Bienvenidos a Tacos de Papaya El día de hoy vengo super vestida La moda para jugar la nueva Actualización de Dresto Impress Woooo Vamos a darle, me tapo un poquito porque no falta La pinche gente que, ay porque Estas vestida así Como si nunca habían visto un brasier A ver El día de hoy yo vengo a imponer Modas, Equestrian Uy en esta creo que ya no alcanzo Si, creo que en esta ya no alcanzo Pero vamos a intentar hacer Aunque sea algo Rapidito como de color paleta De color cafecito Si, y acá Amarillito Uy no, guácala Uy no, guácala Como un aranjusco Ajá Ajá Las manguitas Igual como cafecitas Me gusta Me gusta como vaquerito Ok, 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 ok Y ahora mi color de piel Nos vamos a poner Nos vamos a poner así como tostaditos Ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Necesito una cara Un pelo y un sombrero Necesito una cara Un pelo y un sombrero Cara de vaquera Ay no, este no Este no, este no Cara de vaquerita Pelito de vaquerita Pelito, 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 pelito De vaquerita Ok Y un sombrero Un sombrairo Un sombrairo de vaquera Ay, hija No, es que en este entré bien tarde Es que el pedo es de que entré bien tarde No, entré bien tarde No, valí madres Era este el sombrero que yo quería Chingada madre Si me da tiempo, si me da tiempo Si me da tiempo, si me da tiempo Si me da tiempo Si me da tiempo Y customizarlo Si me da tiempo, si me da tiempo Si me da tiempo, si me da tiempo Ahora unos zapatos Unos zapatos Unos zapatos Café, café, todo café Café, café, café Café, café, café Todo café Todo café Todo café ¡Listo! ¡No, hombre! Soy una pinche vaquerita Papi, dime va... Nos humilló esta perra Nos humilló Nos humilló Es Woody, ¿verdad? ¡Ah, esta cabrona! No, es que yo entré tarde Es que yo entré tarde Es que yo entré tarde Mi primer look no cuenta Porque yo entré bien pinche tarde O sea, esta cosa no te dice ¿Estás listo para entrar? ¿Esto qué? ¿Esto qué? O sea, bueno, parece de quitación Vale, te voy a dar tres estrellas Pero ¿a poco mientras cabalgas un caballo Vas sin nada en la parte de abajo, mujer? A ver, explícame Explícame No, igual estoy viendo la teta No, y aparte Yo te vi que le querías copiar a la otra muchachona No No, 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 no A ver, uno no va cabalgando con el caballo Acá con la chichi de fuera Así A menos que sea otro tipo de caballo Y otro tipo de deporte ¿No? Pero no, 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 no Amiga ¡Qué bonito! Yo me he visto así, wey Yo me vi... Pero posa, amiga Posa Posa Déjame verte Posa Ah, ya posó, ya posó, ya posó Muy bien Le quedó bonito Me gustó, me gustó Está coqueto Arepa con queso Ah, ya vi Traes lechugas Y calabazas Oigan Qué pinche ingeniosa Esta puta gente No, me van a coger Aquí yo Aquí yo no gano, mis Aquí yo no gano No, esta pinche gente Se está sacando cosas bien chingonas Bien del culo No, no Ah, bueno, miren Uno Hay uno que otro pendejo No pasa nada Ay, se fue ¿Será por lo que le dije? Se fue ¿Tu papi también se fue? Eh, 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 eh Yeeha Woo Eh, 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 eh Vaquero No, hombre Si me rifé Así nomás por ser rápido Es que vean No Está divino Pero a ver Este alfín ya lo he visto a otras personas Pero ¿Cómo conseguiste las manchitas? Estúpida bastarda ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hacen para verse tan bien? Y le Y le evitó ¿Cómo coño le evitó? ¿Le evitó? Ok Ok Vale La gente en este juego Ahorita está a otro pinche nivel Está a otro pinche pedo Ok Vamos a ver si gana nuestra favorita Sí, ok Sí, pero Pero porque ganaron las que van con las tetas al aire No, esta gente no sabe vestirse No, esta gente no sabe vestirse No No, 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 no Esta gente no sabe vestirse No, 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 no Hay una nueva zona Que es de terror No la he probado Porque dicen que está bien extraña Bien bizarra Si quieren al rato la La probamos Es según de casitas de terror El resto en pres Como de su lore Oculto y maligno El tema es Video de disculpa ¿Qué pedo? O sea Como cuando un youtuber dice Perdón Pero ¿Saben cuál vamos a hacer? A la esta morra Súper, súper Funada La que La que le hizo Grooming a A varios chavitos Y los maltrató Y le tocó la puchaina A alguien Y después la morra dijo Güey Pero es que fui a mi show Y si eres de mi show Pues ni modo Te toca Te toca Ni modo Y Y la cancelaron Porque sacó un ukelele Sacó un ukelele Sacó una canción Como con un ukelele ¿No se acuerdan? Ay ¿Cómo se llama esta morra? ¿O hacemos a Lele Pons? No No, no es Lele Pons ¿Cómo se llama la que dijo? A ver Me gustan No me gustan los gays Pero los tolero ¿Qué es esto? Ay Perra Guau 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 Hay muchas más cosas ¿A quién hacemos? A la Lele Pons No Mejor Mejora del ukelele Creo que es la La más La más obvia Pero no me acuerdo Como Ay no Guácala Ay no Guácala No, 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 no Se tiene que ver así como de Perdón A mi comunidad Así súper falsa Súper llorando Falso Tan, 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 tan Así, así, así Así, así Como esa arreglada Como es que siempre que lo hacen Así Dices que se maquillan así De natural Y yo no querría decir esto Pero Ay no Este no es como de llanto Necesito alguien que esté llorando Necesito alguien triste Siento que vamos a conseguir algo mejor No hay alguien que finja una lagrimita I'm so sorry Por ser tan perfecta Este, este, este Esta cara Esta cara Esta cara Típica youtuber Mala Mamona Culera Vamos a ponerla así Súper, súper Así de que Yo no sabía Que era menor Ay Dios mío Me van a afunar, ¿verdad? No me afunen Por favor no me afunen Oye, untaron los accesorios acá Ahora vamos a agarrar la cámara ¡Y la cámara! No digan pendejadas Yo venía por mi cámara Aquí está mi cámara Aquí está mi cámara Ok, ok, ok Pero Con esta pose no, amiga Con esta pose no Y Agarrando un vaso Starbucks Because Because Yo lloro mucho Y vamos a ponerle Unos aretitos Es que siempre se arreglan Bien cabrón Es que para pedir disculpas Y traen su collacito Así Sí, 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 sí Amiga Pero ponte en otra postura Es que traes como Con la cámara rara No, no No me está gustando Esta mamada No, no me está gustando Esta cosa No, no me está gustando No me está gustando A ver, con su celular Con su celular Me gusta Me gusta con su celular Y las notas Porque siempre tienen notas De Ahí se nota el script Ahí se nota Que lo tienen scripteadísimo Que tienen ahí Lo que te van a decir Que así de Para que les creas Para que les creas Si algún día me funan Hasta yo lo voy a hacer Y ahora Qué gorrito les ponemos Sus audífonos Because Because streamer Ajá Quiero unas pantuflas Porque siempre Estos cabrones No llevan No llevan como Como zapatos La neta Llevan calcetines Les vale Tres hectáreas De verga A estos calcetines Y vamos a ponérselos Como sucios Como puercos No, no es cierto Calcetines blancos Bonitos Limpios A ver El celular Que sea un iPhone Rojo Rojo Mentira Yo tengo el iPhone rojo No me critiquen No me critiquen No me critiquen Ok Todo rojo Todo rojo Todo rojo Creo que el primer rojo No me gustó mucho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Y los audífonos También rojitos También rojitos Porque combinan O sea Ese streamer Sí Pero no va a perder La moda Ok Me gustan Blanquitos Pero porque están azules Que chingados Pasó aquí Así Ok Me gustan así Me gusta Me gusta I'm so sorry No sabía Perdonenme Y su collar Dice algo super funable Y así Y así Ok Y las notas Las voy a dejar así Sus jeans Van a ser Estilo jeans A ver si hay algún Patrón Que me guste Es que están bonitos Así Pero qué tal Que nos encontramos Con Ay no La cagué Así 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 me gusta Así me gusta Con sus calcetas Algo más Creo que no Listo Ya tenemos Ya tenemos Nuestro video De disculpas Falso Ok 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 Creo que todos Suji video Disculpas Todos conocemos Uno No conozco Lanzo Y Pero Pero vean También la ponen Descansa Es que siempre Se ponen así No mamen Hubieron hecho La Kim Loaiza Hubiera hecho Yo quería esas pantuflas Yo quería esas pantuflas Miranda Yo quería esas pantuflas Yo quería esas pantuflas Lo hizo muy bien Es que siempre Se ponen así Como natural Así Amigos No he podido ni dormir Vean Como sufro Esta morra ¿Qué? No amiga Esto está del prepucio Lo lamento mucho Muy bonito Tu outfit Todo Pero No No estamos En temática Idol No Con Las notas De la Disculpa XD Y llorando Pues sí Pues sí Siempre son así Siempre tienen su libretita Y se nota Y se nota porque en el video están Y también quiero pedirle disculpas A toda mi comunidad Lo que hicieron No estuvo bien Ok Si algunos Si sacan a su gato Sí 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 Me van a cancelar Si algún día me cancelan Prometo hacerles un video así Y ya Y ya el de El de de veras El de Oigan No, no mames Sí me mame No sé por qué me están funando Pero me mame Me mame bien cabrón Ok Las calcetas no me gustaron mucho Pero Pero sí Sí son Sí son Creo que todos 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 Los de esta Los de esta zona Sabemos Más o menos Con la almohada Sí Es cierto Llorando No No Reina Devoraste Comiste Tragaste Guys I'm so sorry No pasa Nada I'm so sorry guys No pasa nada Igual te amamos Igual seguiremos allá apoyándote Como la buena youtuber que eres Sorry bestie Las pestañotas No Esta gente está No solo está tragando Y devorando También está haciendo Muchísimas cosas Dios mío Dios mío Así wey Bien cabrón ¿Qué les pasa? No amiga Tú defecaste Tú Tú defecaste Lo lamento mucho No No me gustó mucho O sea Sí Sí No Guau No No O sea No me gustó mucho Aparte para que la flor No amiga Lo lamento mucho No estuvo tan chido A ver ¿Quién son los ganadores? Es que sí Sí se lo merecían Miren Yo no llegué al top Pero sí se lo merecían Estos vatos Bien Bien cabrón Sí se lo merecían Ok Vamos a meternos a la parte de terror Sí Porque quiero ver Quiero ver Quiero ver de qué va Quiero ver ¿Qué es esto? Soy inferior ¿Y qué? ¿Cómo? Ok Capítulo 1 Play No pero yo no me quiero ir sola Sí yo me voy acá Con esta gente Sí no yo al chile Yo no me voy a ir sola Dicen que es de terror Yo no estoy vestida De ni vergas A ver ¿Qué vamos a hacer preciosas? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan mamonas? Ok yo te voy a seguir a ti Porque estás vestida Y se ve que Que eres la La mera mera La chingona La piola Ay cabrón Métete a la casa Antes de que oscurezca Ah tenemos que buscar Una puta casa Mija Y si sabes a dónde vas Dana World No mames No nos vaya a comer El chamuco Tenemos solo un perro Minuto Amaya Si sabes dónde es Verga 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 Amaya ¿Estás segura Que sabes dónde es? Ay Dios mío Yo siento que para acá no es Que estamos dando vueltas En círculos Y salen cosas Y es pitirus ¿Por qué confiamos En esta señora? Nomás porque está vestida ¿Y las demás dónde están? No las demás También la están siguiendo Ok no la pierdan de vista No la pierdan de vista Que no se nos vaya Esta pinche loca Se está alejando Si encontró la casa La pendeja Si encontró la No No pues no vas a pegar De mi Eres mi nueva bestie Eres mi nueva bestie You are my best friend forever Soy yo aún Es muy tarde Ay ¿Se acuerdan de Lana? La no es habitación Lana no es ¿Cómo chingados? Es la de las uñas Y las secuestraron Y les habían hecho Cositas malas Y cuyellas Y ahora Y ahora Estamos aquí Haciendo su historia De terror Men Les dije Que es de Lore Si te vamos a ayudar Si me encuentran Me van a lastimar Como mixnovio Como mixnovio Mija Ay no Ya apagué Un año de terapia No Ya estuvo muy fuerte Ya apagué un año de terapia No Espérate Ok Entramos Tú sabes mi nueva bestie Tú sabes Tú sabes Para dónde va el pedo Y tú nunca me lastimarías Ni me harías nada malo ¿Verdad? Ay que agarraste Ok Escucho cosas Escucho cosas Dios mío La voy a unloquear Ok Escucho respiraciones No puedo unloquearla Sus padres son religiosos Su puta madre Y acá hay algo arriba No me deja No me deja Unloquearlo Hay que encontrar llaves Ok Ya entendí Ya entendí Ay ayuda policía Su familia es bien pinche religiosa Y si están en un culto Ay Dios mío Back to the lobby Chale Pero ni pedo Hicimos lo que pudimos Ni modo Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau